¡Hola y hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox Yo soy Mailea y estamos aquí en Find the Pidgeys Porque ha habido una nueva actualización, una gran actualización Y han sacado 25 nuevas Pidgeys Así que vamos a comenzar a encontrarlas, ¿ok? Chicos, vamos a empezar y nos vamos a transportar Al carnaval Vamos a comenzar aquí Y, ok, me voy a ir corriendo Nos vamos a venir aquí, chicos También hay que recoger huevitos de Pascua Vean, acabo de encontrarme el primero aquí en el carnaval Y, ok, en las casetitas de acá Aquí vamos a encontrar nuestra primera Pidgey Vean, acá hay un botón Y tenemos que darle clic Y hemos encontrado a Neon Pidgey Ahora nos vamos a venir a la casa Donde estamos Y aquí nos vamos a ir a la cocina Y aquí vamos a encontrar A ver, por aquí en el fregadero Vean, hay una gotita aquí Y vamos a encontrar a Sad Pidgey Ahora nos vamos a ir al centro comercial Al shopping mall Y nos vamos a venir por acá, chicos Ok, porque aquí, vean Debajo de esta banquita Luego, luego entrando Está el Bacon Pidgey Y ahora nos vamos a subir Vamos a ir por el cuarto Pidgey Ok, vénganse todo por acá Hasta la parte de aquí atrás Donde está Tricky Pidgey ¿Qué es Tricky Pidgey? Vean Qué peinado tan más chistoso Ok, nos venimos aquí Y afuera de la casa Nos vamos a subir A este edificio Hasta la parte de arriba Vamos a subir Recuerden que aquí Hemos encontrado a varios Pues esta vez Vamos a encontrar Ok, acá hay otro huevito Acá vamos a encontrar Otro huevito Y vénganse acá Ok, chicos Vean Acabo de ver ahí Una telaraña Así que vamos a subir Aquí Al A este edificio Vámonos por aquí Súper rápido Y también vamos a ir viendo Si no vemos algún otro objeto Ok, ya estamos aquí En el techo De brincar sin caerme Ok, sí Hemos obtenido A Pidgey Spider Ok, estamos otra vez Aquí arriba del edificio Y vamos a saltar Hasta el otro lado Tenemos que llegar Hasta ese edificio De allá Y de aquí Nos vamos a ir En parkour Para no caer ¿No? Uh, listo Y nos vamos a venir Aquí Ok, aquí parece que Nuestra amiga Acaba de encontrar algo Sí Ha encontrado Al Gamster P Y me voy a regresar Uh, para poder Subir por acá Ok Listo Lo tenemos Y aquí arriba Vamos a encontrar Al Evil Huggy Y en Déjenme ver Qué esquina En esta esquina De aquí Nos vamos a tirar Muy despacito Para caer aquí Dónde está Dónde está Thor Pidgey Vamos a seguir Y ahora nos vamos A venir a Vamos a irnos A la casita De por acá Aquí Aquí donde está Aquí donde está El fuego Y donde encontramos La vez pasada A Fire Pidgey Y también A Eh ¿Quién? Frozen Pidgey Ok, vamos a ver Si puedo Subir por acá Ok, vamos a subir Por aquí Vean Aquí en el techo De esta casita Y aquí vamos a encontrar Al Sans Pidgey Y chicos Vean Ahí está Acabamos de encontrar A Sans Pidgey ¿Y esto qué es? ¿Esto es Pidgey Troll? Ok, chicos Vamos a Aquí hay otro Vean Aquí hay otro más Y se trata De Tootsie Fan Pidgey Ok Vamos a ver Cuántas formas Ya tenemos Tenemos las primeras Diez Vamos a ver Cómo se ven Las formas Que hemos encontrado Está El Bacon Pidgey Tenemos también A ver ¿Quién es el otro nuevo? A este Tricky Pidgey Esta se me hizo Demasiado graciosa Pero también me gustó Tenemos también A Neon Pidgey Esta me ha gustado Un montón Vean Le brilla Demasiado Demasiado La cabeza También tenemos A Déjenme ver Cuál es el otro nuevo A Sans Sans Pidgey Oh my god Vean el ojo Cómo es que le está saliendo Esa flamita Del ojo Es Iron Spider Es como si a George Lo hubieran disfrazado De Spider-Man ¿No creen? Otra que les voy a mostrar También Y que está Muy Muy Este Muy buena Es la de Thor Pidgey Esta está Increíble Veanla O sea Amé Esta skin Creo que es de mis Favoritas De mi top 5 Así que no se pierdan El siguiente video Donde les voy a enseñar A obtener Las que faltan Nos vemos chicos Recuerden que yo soy Mailea Suscríbanse Dejen su hermoso Y precioso like Y nos vemos En el siguiente video Besos Bye bye Mua